Vamos a escuchar ahora al titular de la cartera de producción, estamos hablando de Dante Sica. Bueno, él estuvo en una conferencia por el Día de la Industria, justamente reunido con industriales de la Unión, Industrial Argentina, esto en Parque Norte, fue antes del incidente mínimo que tuvo el ministro cuando se desprendió un ascensor, era medio piso, no le pasó nada, fue nada más que un susto. Bueno, antes habló con los industriales, dijo, y le llevó tranquilidad, porque dijo Dante Sica que va, desde el gobierno, van a mantener la reducción de algunos impuestos. Mirá. ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestro programa de política económica? Claramente tenemos que tener, digamos, tenemos un plan y tenemos que avanzar en la construcción, en la construcción en conjunto con todos los actores productivos, de tener un programa de crecimiento que apunte a vencer esas cuestiones, digo, pero el programa tiene que tener dos patas para poder avanzar o hay dos patas claras sobre las cuales nos vamos a apoyar. Lo primero, tenemos que tener estabilidad macro. Si no logramos tener una estabilidad macro que sea durable, sustentable en el tiempo, es muy difícil que la micro pueda reaccionar, no hay correcciones de la macro que se puedan hacer desde la microeconomía, digo, poniendo controles, cerrando, apretando un sector. Tenemos que resolver y en el corazón de esa estabilidad macro, claramente están los problemas fiscales. Si no resolvemos la principal fuente de inestabilidad macroeconómica, que es el déficit fiscal, monetizado con emisión o monetizado con deuda, claramente vamos a seguir arrastrando problemas cada 3, 4 años de crisis macroeconómica porque nunca terminamos de resolver la cuestión. Y por otro lado, tenemos que tener un programa de reformas estructurales porque sólo con la macro estabilizada no alcanza. La macro estable es una condición necesaria pero no suficiente para poder crecer. Tenemos que avanzar en un paquete de reformas estructurales que nos permitan poder tener una mayor productividad, trabajar sobre una mayor productividad que dé mayor competitividad a la economía y permita recrear un ciclo virtuoso de inversiones, internas como externas. Ahora, claramente la construcción de competitividad no es sólo un problema del sector público ni del gobierno nacional. Es un trabajo colectivo de todos los actores que tienen que compartir los objetivos que estamos proponiendo y que no son objetivos del gobierno, deben ser objetivos de la sociedad. Tenemos que tener como un valor intrínseco en los actores económicos y políticos que la estabilidad macroeconómica es necesaria para cualquier plan de desarrollo que querramos tener. Sin esas bases vamos a seguir trabajando como vinimos trabajando en los últimos 40 años con fuertes inestabilidades. Y para eso y para poder generar mejoras en la competitividad y en la productividad no solamente alcanzan las políticas transversales, tenemos que tener políticas sectoriales porque tenemos que trabajar en reformas junto con las empresas como para poder superar esos escollos y poder adaptarnos a los cambios que la economía, la tecnología nos están dando. El mundo cambia todos los días y no nos pregunta. Y nosotros tenemos que trabajar para poder hacer reformas que son con las empresas y en especial con las empresas industriales y no contra las empresas industriales para adaptarnos a este mundo para seguir ganando en competitividad y seguir ganando en temas de inversiones. Queremos y necesitamos empresas dinámicas, competitivas, mucho más integradas en un mundo más desafiante que nos requiere gran parte de los productos que nosotros hoy podemos producir. Y para eso lo que tenemos que hacer, yo decía, tenemos que tener estabilidad macro y claramente la estabilidad macro pasa por vencer y por terminar de tener déficit fiscal. Digo, y eso está en el centro de lo que es esta primera parte de lo que tenemos que hacer en materia de estabilización y necesitamos tener una política que nos permita bajar impuestos para que puedan ser las empresas mucho más competitivas. Yo no me voy a cansar de repetir esto, el 60% de los problemas que tienen las empresas industriales o las empresas en general, la genera el propio Estado. Digo, y sobre eso tenemos que trabajar por una excesiva presión impositiva para poder sostener un gasto público totalmente ineficiente y porque de alguna manera genera fuertes restricciones con la cantidad de impuestos distorsivos. Es clave bajar el déficit fiscal para poder bajar la inflación. Si no bajamos la inflación no vamos a tener un mercado de capitales competitivo que permita a las empresas poder crecer y desarrollarse. Estos días tuvimos que tomar para poder terminar de dar señales claras en un contexto de crisis macroeconómica muy fuerte, digamos, medidas que no hubiésemos querido tomar. Las cuestiones que hacen a estas retenciones que estamos poniendo de forma temporal es una señal que necesitamos para poder lograr el equilibrio fiscal y que esto de alguna manera nos permita seguir avanzando en este camino de estabilización. Sabemos que es una medida dura, sabemos que es una medida ingrata, que no nos hubiese gustado tomar, porque veníamos en un camino y queremos seguir construyendo un camino de reducción del déficit. Pero claramente de alguna manera esto nos va a permitir tener mucha más solidez y poder avanzar en un proceso de estabilización. Bueno, muy bien, allí estaba Dante Sica, entonces el Ministro de Producción, llevándole un poco de tranquilidad a los industriales. Un poco, porque quedaron todavía allí en el limbo hasta que el presidente también en el día de ayer, a la noche, en un ratito lo vamos a escuchar, les pidió un esfuerzo con esta cuestión de las exportaciones y cobrarles 4 pesos por dólar exportado. A ver, te repito, 4 pesos con un dólar a 40. Estamos en una situación crítica. ¿Se acuerdan cuando el gobierno anterior también había puesto un valor de exportaciones para que los empresarios puedan o colaboren, porque la única manera de colaborar era haciéndoles este tipo de delineamientos? Y el propio gobierno actual, cuando era oposición, decían que es una barbaridad, que no podían hacer eso. Bueno, lo terminan haciendo. 4 pesos por dólar. ¿El dólar está? ¿40 pesos? Es un 10 por ciento por dólar exportado. ¿Pesos por dólar? Está bien, es un 10 por ciento. Bueno, por dólar es un 10 por ciento. No es nada, muchachos. Digo, nosotros cuando nos limpian el vidrio del auto, damos 10 pesos. Cuando vas a un bar, menos Carrió, que Carrió no deja propina, el resto deja un 10 por ciento de propina. Imaginate los empresarios con la guita que hacen si no pueden dejar 4 pesos por dólar, por lo menos temporalmente, como dijo el presidente. Acá hay que darle la derecha al presidente. Digo, me parece que es la opción para que podamos salir de la crisis. Yo, presidente, sin saber absolutamente nada, no hubiese quitado las retenciones, no hubiese dejado la flotación libre del dólar, seguiría controlando las petroleras, no le hubiese sacado las retenciones a las mineras, no hubiese sacado, hubiese reducido quizás un poco menos el tema de las retenciones al campo. Se hizo mal, se hicieron mal las cosas. Pero, bueno, ahora que el presidente tomó la firme decisión de salir de esta situación complicada económica, hay que apoyarlo. Y ustedes, empresarios, que son los que pueden, deberían hacerlo.